Pues, muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Crusader Kings 3, aunque va a ser un poco mix de distintas noticias, distintas cositas que quiero comentar, y bueno, lo enmarcamos todo dentro de este, bueno, pues va a poder tu ordenador mover Crusader Kings 3, entonces vamos a hablar un poquito de una cosa muy rápida de Imperator, vamos a hablar bastantes cositas de Crusader Kings 3, y efectivamente vamos a ver si tu ordenador puede mover Crusader Kings 3, o no puede hacerlo, por ahorrarte, gastarte un dinero, que quizá en un caso, es un juego que no puedes mover, lo cual nos ha pasado a todos, a mí me pasó por ejemplo con el Dark Souls 3, que me lo compré en su momento, y mi ordenador no podía con él, y fue como momento triste, triste momento, y ese tipo de cosas, así que nada. En fin, vamos a empezar por una noticia muy rápida, un poco sospechosa, también, que queréis que os diga, que un tipo publicó ayer a la mitad de la tarde un post en el foro de Imperator diciendo, hey, me ha perdido esta imagen en mi OneDrive de algún modo, esta imagen dice, un pavo random en el foro dice, que me he encontrado esta imagen en mi OneDrive, OneDrive para los que no lo sepáis, son como unas carpetas virtuales de Microsoft, ¿vale? Un poco como el Google Drive, pero de Microsoft. Entonces es una imagen que representa que el parche de Imperator Rommel 1.5 de Melander ya está disponible, ¿no? Esto significa, pues, que probablemente la semana que viene ya lo saquen, ¿vale? En plan de golpe y porrazo, en plan sorpresa, ya está disponible en el parche 1.5 y todos en plan, guay, de puta madre. Entonces, como que se ha filtrado esto, como que ya sabemos que va a ser la semana que viene, lo cual está guay, es un parche que pinta muy bien, ya hablaremos de esto más en profundidad mañana, pero es como muy sospechoso el post, es que dice el tío literalmente. No estoy seguro de cómo ha acabado esto en mi colección de fotos de Microsoft OneDrive, pero sí parece que Melander llega esta semana. Y tiene la imagen, no sé, es como muy raro, tío, en plan... No sé si este tío trabaja para Paradox o algo, pero no sé, muy, muy sospechoso, tío. En fin. Vamos ya con Crusader Kings 3. Anunciaron un gran bombazo el día del streaming, fue algo muy guay y que la gente nos esperaba, que confirmaron que iba a llegar el diseñador de personajes en un futuro parche, probablemente el 1.1, para Crusader Kings 3, ¿vale? En general no me gusta mucho que anuncien características, sobre todo cuando nos ha salido el juego, en el sentido de que, hey, en el futuro vamos a meter todo esto. Por dos motivos en concreto, ¿vale? El primero... A ver, está muy guay que nos prometan cosas que van a llegar en el futuro, pero luego es que hay decepciones o hay cosas que te entristecen, en plan, oye, que al final esto es que no lo hemos podido introducir a tiempo en el parche, o es que justo esta característica que os hemos prometido, pues no vamos a poder implementarla jamás, ¿no? O ni siquiera te llegan a decir eso, esta característica que te hemos prometido, la traeremos en un futuro, pero siempre es como que lo van posponiendo, ¿no? Y se ve que hay muchos juegos que están en este plan, ¿no? Bueno, el Vermintide 2 es un caso conocido, el tema del Star Citizen, que es un juego como que iba a ser una especie de MMO espacial, muy, muy cebao, muy tocho, que continuamente están prometiendo cosas que no consiguen cumplir, entonces... Que obviamente no es la misma escala con Paradox, está claro que es como una cosa más pequeña y más concreta, y dudo mucho que no vayan a cumplir con esto, pero es como... No os preocupéis que va a llegar el Ruler Designer en algún momento, ¿no? Entonces... No me termine de molar que lo hayan prometido tan pronto, es más como para evitar que la gente se cabree cuando salga el juego, que digan, oye, que no está esta característica, que he estado en Crusader Kings 2 y nos gustaba mucho. Personalmente es una característica que a mí me suda a tres pimientos, ¿vale? Es una característica que se usa una vez en la partida, que es para crearte un personaje, que encima no puedes hacer nada loco porque tiene esas movidas de equilibrio, ¿no? De que los rasgos muy buenos son muy caros de ponértelo y los muy malos, pues, que te descuentan cosas y tal, pero todos te dan edad. Entonces, nunca lo he visto una característica interesante, al menos como está hecho en Crusader Kings 2, ¿vale? El diseñador de personajes, como digo, era para crearte un personaje al principio de la partida, no da mucho de sí, sí que lo veo más interesante a la hora de hacer tu dinastía, pero es algo como muy cosmético realmente, que no tiene mucho impacto en el juego, entonces, sinceramente a mí es una característica que me importaba a tres pimientos, ¿vale? Pero bueno, lo han confirmado, que va a llegar en algún momento, la gente que quería tenerla, pues, estará ya satisfecha y contenta. En mi opinión, no me mola que hagan este tipo de anuncios de, oye, en el futuro traeremos esto, ¿vale? Porque las cosas como son, cuando salga Crusader Kings 3 eso no va a estar, ¿no? Y si llega en el futuro, pues, es algo que no lo sabemos, lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, casi prefiero que se hubieran esperado y hubieran dicho, oye, anunciamos el parche 1.1, imaginaos, yo que sé, han pasado ya mes y medio del lanzamiento Crusader Kings 3, ¿no? Y dicen, mira, anunciamos el parche 1.1 y todo esto es lo que sí o sí vamos a traer, entre ellas el Ruler Designer, ¿vale? Pero como para evitar todo ese backlash que puede haber, todo ese descontento que puede haber una vez se lanza el juego, porque, oye, no está el Ruler Designer o no está X característica, pues, un poco como una forma de calmar las mareas es esta, ¿no? Porque claramente, pues, no iba a haber Ruler Designer y en ningún momento dijeron que fuera a verlo, ¿no? Pero bueno, lo han confirmado que llegará, así que eso. En fin, ha habido un diario de desarrollo de esta semana, rellenuto, ¿vale? Por eso, pues, tampoco lo he comentado o me he esperado hasta ahora domingo. Básicamente lo que hablan es de cómo va a funcionar el rendimiento del juego, ¿vale? Por así decirlo, dos cosas a tener en cuenta. Es un juego que no va a pedir mucha tarjeta gráfica, pero es un juego que sí que requiere un procesador más o menos decente. Cuanto mejor sea tu procesador, especialmente si es de multinúcleo, mejor te viene el juego, ¿vale? Ahora vamos a hablar más en profundidad de esto, pero la idea es que el gran avance que hay en Crusader Kings 3, viniendo desde Crusader Kings 2, es que el juego va a utilizar la tecnología multicore. ¿Qué significa esto? Que los ordenadores hasta hace unos pocos años solo tenían un core en los procesadores, que eran solo capaces de realizar una actividad, ¿vale? Ahora con el tema de los multicores, digamos que los procesadores son capaces de llevar varias actividades a la vez. Y esto hay muchos juegos que no lo aprovechan o que no lo utilizan, pero Crusader Kings 3 sí que lo va a utilizar, ¿vale? Entonces el rendimiento va a ser mucho mejor, porque en principio los procesadores modernos van a ser capaces de llevar más procesos de Crusader Kings 3 a la vez, ¿vale? Pues por así decirlo, un proceso puede estar llevando las sillas, otro puede estar llevando los complots, otro puede estar llevando las guerras, yo que sé. Se me está... Estoy hablando un poco sin conocerlo exactamente, pero la idea es un poco esa, ¿vale? Que si tú tienes un procesador multicore, especialmente si es moderno, pues el juego te va a ir de puta madre. Gráfica, como digo, la gráfica pues algo simplón, típica gráfica de 100 pavos te va a tirar bien el juego, ¿vale? Eso, típica gráfica de 100 pavos, pues probablemente te tire bien el juego, como te tira bien una gráfica modesta, te tira bien cualquier juego en ultra. Otra cosa obviamente es que quieras jugar a 4K, 120 FPS, una pantalla de 120 Hz con HDR y tal. Obviamente ahí necesitas un ordenador más potente, pero que sepáis que un ordenador, pues relativamente modesto, eso es un procesador un poquito más potente que lo que sería un ordenador de gama media-bajo, pero un procesador, pues como digo, decente y una gráfica más humilde, pues podéis tener Crusader Kings 3 funcionando de puta madre. ¿Significa eso que en vuestro ordenador patatuela no va a funcionar el juego? Probablemente el juego funcione. Ahora bien, no esperes que vaya increíble, ¿vale? Lo que hay que tener un poco en cuenta es eso. En general, un ordenador que tengas humilde ahora mismo puede que te vaya el juego, pero probablemente por culpa del procesador no vaya muy bien, ¿vale? Cuanto mejor sea tu procesador, mejor te vaya el juego. Esa es la idea básica a tener en cuenta, ¿vale? De hecho, el tema es el siguiente. Han reestructurado un poco cómo funciona la velocidad del juego y por velocidad del juego me refiero a ir a velocidad 1, a velocidad 2, a velocidad 3, a velocidad 4 y a velocidad 5, ¿vale? Todas estas velocidades van a ir un poco distinto excepto la velocidad 5, ¿vale? Va a haber como cuatro velocidades principales, como digo, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. No se van a corresponder exactamente a las velocidades que teníamos en Crusader Kings 2. Van a ser un poquito distintas. Las han reescalado, he reequilibrado, como lo queramos ver. Y finalmente la velocidad 5 va a ir distinta en cada ordenador, ¿vale? Es una velocidad que está sin límites, o sea, no tiene ningún tipo de límites y va a depender exclusivamente de tu procesador. Cuanto más rápido sea tu procesador, cuando mejor sea tu procesador, más rápido va a irte el juego en esa velocidad. De hecho, el tío llegó a un punto que lo prueba, ahora lo veremos, ¿vale? Lo prueba en un i7 del Averno que dice que a velocidad 5 es injugable de lo rápido que va, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, aquí hacen un par de test de performance. Un minuto de juego. ¡Ay, esto no se va a ver, mierda! ¿O sí que se está viendo? Creo que sí que se está viendo. Bueno, aquí lo que está midiendo un poco, ¿vale? Es la estabilidad. O sea, no se ve muy claro, ¿vale? Pero es un poco la estabilidad del juego en un ordenador más humilde y en un ordenador más bajo, ¿vale? Como en una imagen. Creo que la de la derecha es un ordenador más potente. Creo. Sí, la de la derecha es un ordenador más potente. Están yendo como a 5 de velocidad. Miento, miento. El de la izquierda es más potente, ¿vale? Y el de la izquierda, pues vemos que el framerate es estable, ¿vale? O sea, no sé si se termina de... Bueno, no sé si se termina de apreciar, pero veis como que las estadísticas que salen son más planas, no pega tantos picos, y en cambio el de la derecha está todo el rato dando picos, ¿vale? Cuanto mejor sea tu ordenador, pues más estable va a ser el juego, ¿vale? Eso también es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, luego nos hablan de la inteligencia artificial también. Básicamente, no hay muchos cambios viendo Crusader Kings 2. Están más o menos contentos con cómo funcionaba. Intentan que sea un poco más inteligente, pero yo creo que el cambio destacado que introducen es una mecánica que se llama algo así como último aliento o resistencia final. O sea, la han llamado Last Stand, como la canción de Sabaton. Y básicamente es que cuando... Joder, cómo suena la banda, suena el Victoria 2, tío. Básicamente, pensar en Crusader Kings 2, ¿vale? En Crusader Kings 2 tú lo que juegas es al gato y al ratón, ¿vale? Una vez has derrotado un ejército enemigo, básicamente te dedicas a perseguirlo indefinidamente y nunca terminas de pillarlo, ¿no? Porque siempre acaba huyendo con algunas tropas y tal. Esto no va a pasar tanto en Crusader Kings 3, ¿vale? En Crusader Kings 3 la IA está programada para una vez ha sido derrotada. Y entiende que la guerra está perdida, que jamás va a obtener una victoria. Se va a retirar a una posición defensiva, es decir, por ejemplo, unas montañas. Se va a retirar a una posición muy defensiva y va a esperar ahí para librar una batalla defensiva, para que tú vayas a por ellos, aplastarlos del todo, pero eso sí, se pondrá en una posición defensiva. Por lo tanto, en Crusader Kings 3 nos olvidamos totalmente de jugar al gato y al ratón, lo cual es interesante, ¿vale? Así es un poco lo destacado que he sacado de este post. Luego el tío, pues, se mejoró, el tío que ha escrito el post se mejoró su PC y acaba probándolo aquí con un Raiden Ryzen 3900. A ver si se puede ver, pero vamos, dice que aquí está yendo a velocidad 5 y dice que es totalmente injugable, ¿vale? O sea, de lo rápido que va. A ver si no se peta. El vídeo creo que nos está petando. O sí, es que no sé si se ve, tío. Ya lo siento. Pero bueno, así sí que se está viendo, creo. No, no se está viendo, pero bueno. Que lleva unas velocidades del demonio en la partida, ¿vale? Es rollo que pasan 68 años en un minuto o algo así, ¿vale? Dice que en un minuto han pasado 1500 días. ¿Vale? Entonces, por lo visto, es una absoluta locura, ¿vale? Dudo mucho que jugamos a velocidad 5. En Imperator también pasa, en mi ordenador al menos, que pide un... A ver, cuando estoy grabando no, obviamente, pero... Tengo un procesador decente también. Y Imperator me pide unas velocidades que flipas, tío. O sea, yo no puedo jugar a velocidad 5. Pero bueno, obviamente grabando estoy distinto. Y nada más. Deciros que han puesto ya la página de Steam en español. O sea, está confirmadísimo que el juego estaba en español. O sea, que no os preocupéis por eso. Quedan tres semanas para que llegue. Let's go. Y bueno, han puesto cositas en español, ¿no? En plan, ¿a qué nos vamos a dedicar? Historia. Elige una casa real o noble entre diversos reinos en un mapa que abarca desde Islandia hasta la India. Para que nuestras infamias se conozcan desde Irlanda hasta Catay, ¿no? Guiamos a una dinastía a través de los siglos, garantizando la seguridad y el poder de cada nueva generación. Reúne nuevas tierras y títulos para consolidar tu legado. Encarna a un rey piadoso para tener a los religiosos de tu lado. O actúa por tu cuenta y diseña tu propia religión disidente para obtener la fama o la condenación eterna. Un poco cringe la traducción, pero bueno. Caballero, revueltas campesinas, peregrinaciones, invasores vikingos, experimenta el drama y la pompa del medievo. Adopta uno de los cinco estilos de vida diferentes y perfecciona tus habilidades en estrategia militar o gestión de reino. Adquiere rangos de carácter que guíen tus acciones, pero ten cuidado si actúas contra la naturaleza. El estrés de negar tu verdadero ser puede acarrear una serie de problemas. Elige a los guardianes más adecuados para tus herederos o entrégalos tú personalmente. ¿Qué hará si el heredero legal no está a la altura? El heredero legal, tío. No sé, es como un poco guardar la traducción, ¿no? Los personajes violentos pueden desarrollar una reputación temible que hará que tus atemorizados súbditos se acobarden y obedezcan por el miedo que les infundes. Eso suena guay, tío, lo del terror. La guerra. Recluta unidades de soldados y poderosos caballeros para completar las filas reales. Investiga nuevas tecnologías para aumentar la riqueza y el poder militar de tu reino. Contrata mercenarios y órdenes sagradas para las grandes guerras. La verdad es que todo lo que escribe Paradox es como muy flavorful, ¿no? En plan, muy con muchos adjetivos, con un lenguaje rico y tal. Y como siempre lo leemos en inglés, pues cuando lo leemos en español, a mí personalmente me suena raro, ¿sabes? Completa tus ingresos pidiendo rescates por presos o con grupos de asaltos en los reinos vecinos. No sé, es como... Esta frase no podría hacer como un rephrasing diciendo... Aumenta tus ingresos obteniendo rescates por los prisioneros. O saqueando a los reinos vecinos. ¿No? No tiene como más sentido que cómo está escrito. Que esto es yo haciendo need picking. O sea, está claro, ¿no? Que obviamente esto es crítica absurda y no me lo tenéis en cuenta. Pero, coño, es como... No sé, a mí me resulta extraño, ¿no? Después de leer tantísimas cosas de Paradox. Pero bueno. Conspiraciones. Usa a tu maestro espía para descubrir complots contra tu dinastía y tu reinado. Recluta agentes que te ayuden con tus planes para socavar o asesinar a cualquiera que se plante entre el poder y tú. Seduce a otros personajes para conseguir poder político o amor. Reúne información para chantajes o pide favores cuando tus planes requieran de influencia adicional. Bueno, en fin. Vamos a ver los requisitos recomendados. Vamos a hacer una cosa. Voy a abrir PC Componentes, por ejemplo. O sea, abriría Paypal, ¿sabes? O sea, Paypal. Abriría en plan... Yo qué sé. Amazon, ¿no? Pero no quiero filtrar nada. Vamos a buscar cuánto puede valer los requisitos recomendados, ¿vale? El Windows 10, obviamente, entiendo que lo pillamos porque y si vale 20 pavos. Vale un i5-4600K. Vamos a buscar cuánto vale un i5-4600K. Esto es un procesador, ¿eh? Estamos borrachos, ¿o qué? ¿Cómo que vale 1.000 pavos? No, esto ni de coña. Y 5-9600. O sea, 200 euros. Nos puede costar un... 4600K. Vamos a suponer que un procesador de estos te vale 200 euros. Vale, pues vamos a tener en cuenta 200 euros. Yo supongo que el procesador será lo más caro. Gráficos nos piden una GTX 1650. Esto igual son 200 pavos también. 150, 130. O sea, llevamos un total de unos 300-400 euros. Yo creo que ya tenemos lo caro. Bueno, obviamente luego estaría la placa base que pueden ser unos 100 pavos. Pon que son 500. 8 GB de RAM. 8 GB de RAM pueden ser 50 euros. A ver, obviamente para tener 8 GB de RAM te pones 16, ¿no? 8 GB de RAM que son... Oye, ¿estamos tontos o qué? Oye, ¿por qué es tan difícil encontrar lo que quiero? Mira, 16 GB son 70. Pues vamos a poner que es la mitad, ¿no? 38, digamos. Tenemos 540 euros. Y un disco duro, pues por un SSD 30 euros. 560 euros. ¿Y qué nos podría faltar? Vamos a poner que no tenemos tarjeta de red. Pues yo creo que por unos 600 euros tienes un ordenador para jugar de puta madre al Crusader Kings 3. Obviamente es un ordenador humilde, ¿no? No es como que vayas a tener todo en plan increíble. Pero, coño, no está mal, ¿sabes? O sea, quiere decir que no son unas especificaciones altísimas. Y yo creo que en un ordenador así puedes jugar a casi todo bien, ¿sabes? O sea, que... Obviamente no todo el mundo tiene ese dinero para gastárselo, pero, coño, ya te digo, para gastártelo en un... Luego es cierto que hay que añadir pantalla, hay que añadir teclado, ratón, tal, pero bueno. En fin, vamos a dejarlo por aquí este vídeo. Yo creo que ha sido un poco mix de distintas cosas, pero creo que ha quedado guay. Hemos tratado muchos temas y así la gente que está interesada en el juego, pues, tiene como... Tenéis como ese extra de información. Así que espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo. En el siguiente vídeo más y mejor. Nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.